Ha llegado el momento más dulce de Come Bien, bienvenidos. Hoy os traigo una receta con solamente tres ingredientes. Con tres ingredientes vamos a hacer un delicioso plum cake de castañas, típico inglés, pero en este caso no le vamos a poner harina. ¿Seguirá siendo un plum cake? Ya veréis que sí. Vamos a conseguir una textura muchísimo más ligera y mucho más jugosa y además va a ser apto para celíacos. Para realizar esta receta vamos a necesitar puré de castañas, huevos y mantequilla. Y aparte, para decorar vamos a hacer algo bastante curioso con unas flores. Quedaros y lo averiguaréis. En primer lugar vamos a poner las yemas de los huevos en el bol para blanquearlas y después les añadiremos el puré de castañas. Los huevos es una parte imprescindible en la pastelería, pero igual que el resto de ingredientes, cuanto más naturales y ecológicos o biológicos sean, mucho mejor. Porque a veces no sabemos, para mí es relativamente nuevo, el tema de que los huevos llevan unos numeritos, ¿verdad? Por lo general vemos que llevan unas cifras. Para nosotros es importante solo el primer número. El primer número siempre será comprendido entre el cero y el tres. Los huevos que figura el número cero significa que las gallinas han comido grano y que están en libertad. Por lo tanto, los huevos que ponen esas gallinas son muchos más sanos que los que llevan el número tres. ¿Qué significa el número tres? Pues que esas gallinas están en jaulas y que se alimentan de pienso únicamente. Por lo tanto, tanto en sabor como en calidad vamos a notar la diferencia. ¿A qué es interesante? Bueno, vamos a desclarar el último. Es importante que a las claras no les caiga nada de yema. Sin embargo, si a las yemas les cae un poquito de clara, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a las claras no les podemos poner nada de grasa. Si no, no montarían. Y las yemas son ricas en grasa. Entonces, es imprescindible que las claras estén limpias y que el recipiente que vayamos a utilizar para ellas esté impecable. Ahora vamos a darle un poquito de movimiento a estas yemas y les vamos a dar aire y a que se blanqueen un poquito. Ya está. Ahora tienen unas poquitas de burbujitas. Tienen un tono levemente más claro. No hace falta que sea mucho más. Ahora les agregaremos el puré de castañas. Nosotros hemos utilizado hoy un puré de castañas que tiene un poquito de azúcar. Si queremos utilizar un puré de castañas sin azúcar, es igual de bueno para la receta. Solamente notaremos que está un poquito menos dulce, pero no va a modificar absolutamente nada ni la textura ni el resultado final. Vamos a añadirlo aquí. Si no encontramos puré de castañas, podemos hacer nosotros mismos el puré. Es muy sencillo. Es tan sencillo como cocer castañas, después preparar un almíbar a partes iguales de azúcar y de agua y añadir las castañas peladas allá. Ahora vamos a batirlo hasta que se mezcle bien. Queremos una mezcla homogénea. En el momento que ya esté mezclado, dejaremos de batir. Muy bien, ya está bien mezclado. Ha quedado así. Y ahora, como vamos a utilizar este mismo bol para montar las claras, vamos a pasar el relleno a otro recipiente donde ya teníamos el puré de castañas. Y vamos a lavarlo muy, muy bien porque es imprescindible, como ya os he dicho, para montar las claras que esté impecable. Vertemos aquí el puré, que ha quedado increíble. Y nos vamos a llevar el bol a lavar, hasta ahora. Ya tenemos el utillaje limpio y bien seco y ahora vamos a poner a montar las claras. Están a temperatura ambiente, eso es lo ideal. Y vamos a empezar montándolas a velocidad muy bajita y poco a poco iremos subiendo la velocidad para que así las burbujas sean uniformes y el merengue nos dure más tiempo con textura. Ya tenemos las claras montadas. No las queremos a punto de nieve, las queremos justo un poquito antes. En este momento, como veis, están así y es justo como las necesitamos. Las vamos a reservar aquí y mientras tanto vamos a mezclar la mantequilla, que la tenemos previamente fundida, con la crema de castañas o una cucharita mismo. Ponemos aquí así. Vamos moviendo hasta que quede bien mezclado. Una vez está mezclado, vamos a añadir el puré de las castañas con la mantequilla a las claras. Y lo vamos a ir mezclando poquito a poco. Vamos a añadir así, una mitad. Y vamos a mezclarlo con suavidad. ¿Por qué es importante que no esté a punto de nieve? Si queremos utilizar un puré de castañas sin azúcar, es igual de bueno para la receta. Solamente notaremos que está un poquito menos dulce, pero no va a modificar absolutamente nada, ni la textura, ni el resultado final. Vamos a añadirlo aquí. Así va quedando según lo vamos mezclando con suavidad. Y ahora le vamos a agregar la otra parte de puré que nos queda. Con ayuda de la espátula rebañamos bien. Y terminamos de mezclar. Como veis, ya tenemos la mezcla bien homogénea. Ya no quedan partes blancas de merengue y el color es uniforme. Ahora mismo lo vamos a sacar de aquí y con ayuda de un cacillo lo vamos a poner en los moldes. Nosotros hoy vamos a utilizar estos moldecitos porque queremos presentarlo en raciones individuales. Pero también se puede hacer en un molde grande. Para utilizar un molde grande necesitaremos poner un papel sulfurizado, un papel de cocina. Ahora enseguida os voy a enseñar cómo se pone. Mientras tanto vamos a rellenar los moldes. Hasta la mitad un poquito más. Casi tres cuartas partes. Y ahora los vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados. Y los vamos a tener más o menos 20 minutos. Mientras nuestros plum cakes se hornean os voy a enseñar cómo pondríamos un papel si quisiésemos hacerlo en un molde de más raciones. Cogemos un papel de cocina que sea más grande que el tamaño de nuestro molde. Molde, mirad que sobre, pues como unos tres dedos por cada lado. En este caso nosotros estamos utilizando un molde de microondas. En microondas este postre se puede hacer pero no da el mismo resultado que si lo hiciésemos en el horno. Pero como solamente lo vamos a utilizar para enseñar a poner el papel, pues este nos sirve perfectamente. Colocamos el papel, el molde justo en el centro y con ayuda de unas tijeras cortaremos desde el punto más exterior del papel hasta justo la altura del molde por la esquina. Y lo haremos con las cuatro esquinas. Una vez hemos terminado de recortar el papel, ponemos el centro en la parte baja del molde y vamos subiendo las solapas que nos han quedado. De esta manera, al haberlos cortado en esquina, unas solaparán las otras y la mezcla no se nos caerá directamente en el molde. Los bordes los doblaríamos para afuera. Y con el peso de la mezcla ya el papel se asentaría. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar a la decoración. La decoración que vamos a hacer hoy es con flores. Es importante que estas flores no las cojamos de cualquier sitio. Ni que vayamos a una floristería a comprar flores, ni que las cojamos de cualquier lado. ¿Por qué? Porque esas flores están tratadas con productos químicos que podrían ser nocivos para nuestra salud. ¿Qué flores podemos utilizar? Pues si tenemos un huerto o unas jardineras con flores que no les hayamos echado ningún pesticida ni ningún producto químico, esas flores son aptas para comer. Y si no, en algunas superficies, grandes superficies, supermercados, podemos encontrar flores aptas para el consumo. Además de utilizar estas flores, vamos a utilizar azúcar, azúcar blanca normal, y claras de huevo. Y hemos utilizado claras de huevo pasteurizadas, que podemos encontrar también en cualquier supermercado. Importante que sean pasteurizadas, porque como son flores y con clara que no vamos a llevar al horno, ni van a tener ningún tipo de cocción, es importante que la clara sea pasteurizada. Bueno, una vez dicho esto, os preguntaréis, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer flores cristalizadas. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a necesitar separar los pétalos, cada uno de los pétalos, del tallo de la flor. Así que cortaremos por la parte de atrás, así con los dedos, y separaremos los pétalos de esta manera. Así, cada uno separado por libre de los demás. Vamos a hacerlo con unas cuantas flores. Podemos utilizar cualquier tipo de flores que sean comestibles. Nosotros en este caso hemos utilizado pensamientos. También se puede hacer con hojas, hojas de menta, también nosotros tenemos aquí. Y vamos a poner un papel. Vamos a poner estas tijeras aquí para que hagan de peso y no se nos mueva el papel. Y con ayuda de un pincel, iremos poniendo los pétalos aquí, uno por uno. También unas hojitas de menta. Y con la clara, los iremos pintando. Una capita fina. El pincel, si es blandito, muchísimo mejor. Cogemos así. Le damos la vuelta, porque también es necesario pintar por la parte de atrás de la hoja. Y una vez bien humedecida por todos los lados, la vamos a rebozar en azúcar. Con la precaución de que se reboce por completo, que no falte azúcar por ningún lado. Y ahora la ponemos aquí a secar. Igual que hemos hecho con la hoja, ahora hacemos con el pétalo. Y lo colocamos aquí. Es importante que os comente que no necesita horno ni nada especial para secar. Lo dejamos así a la intemperie y en cuestión de unas 7-8 horas ello secará solo. Os voy a enseñar unos que ya hemos hecho con anterioridad para que veáis cómo quedan. Bueno, ahora voy a recoger un poquito aquí y vamos a sacar nuestros plum cake del horno. Y ya solamente faltará decorar y emplatar. Ya hemos sacado nuestro delicioso plum cake del horno y no veáis cómo huele. Ahora vamos a decorarlo con estas flores que ya tenemos cristalizadas. Vamos a poner un par por aquí. Qué bonito. Bueno, hoy me despido con una frase de Quisco García, un cocinero cordobés que innova utilizando la cocina tradicional. Y ha dicho, para mí la cocina no es algo metódico, sino que tiene que ver con los sentimientos. Y es algo espiritual y artístico. ¿Y qué más artístico puede haber que unas flores cristalizadas? Un abrazo. Os espero en el próximo programa.